Rústicas frente a Santa Milonguita En el club italiano por la primera vez Se veían las caras las chicas, hacía frío, hacía frío Fueron al sorteo en campera La primera chance era para Rústicas El intento de Sonia Ajaalia Y acá el primer gol del partido por intermedio de Ivana Massimeli Ahí estaba la Tana Massimeli Que marcaba el primero para Rústicas Y empezaba a avisar Guadalupe Tarameli La arquera que le pegaba, fíjate, de todos lados Y en esta convertía, claro, el error de la arquera rival Y el tanto de Tarameli Que metía ese festejito Buen festejo, buen festejo de la arquera El partido 2 a 0 a favor de Rústicas Pero faltaba un montón todavía en el club italiano Acá otro error en el fondo y casi lo aprovechan Se terminaba redimiendo la arquera de Santa Milonguita El intento ahora de María Laura Prado Santa Milonguita con la pelota La pared y no llegaba Marina Werner a definir por el segundo palo Otra vez Marina buscaba Ahora Carlita Moldero El disparo de Carlita que se iba desviado Prado Werner Gran jugada de Werner Gran jugada de Werner Y gran atajada de Guadalupe Tarameli Gran primer tiempo de la arquera de Rústicas Se fueron al descanso con Rústicas ganando 2 a 0 Pero, pero, pero Atento Atento El toca a la izquierda El puntazo y el descuento El descuento de Vanessa Magariños 2 a 1 Pase al área Ay La definición que se iba desviada De Anabella Rodríguez Y atención acá porque llegaba La igualdad Marina Werner, la número 7 Empataba el partido Empataba la historia Y atención Y atención porque claro El partido estaba 2 a 2 Rústica tenía esa chance Pero fíjense lo que va a pasar Porque Prado le pegaba un rebote En Anabella Rodríguez Y el gol Y la victoria para Santa Milonguita Están nerviosos Pero bien Fue buenísimo Me sentí mucho Muy cómoda Bien En líneas generales Sentí que jugaron Progresivamente mejor Sí Empezamos medio Y después repuntamos Y bueno Contame Cómo fue la dinámica del partido Y primero Empezamos cubriendo mucho arco Y después decidimos Ir más para adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video